la sangre tejana presente aquí en la arena Nessa y bueno ya como tercia trabajando pues trabajando muy bien si la sangre tejana y los mexicanos es una extensión es una extensión los mexicanos de la sangre tejana creo que nos acoplamos muy bien este trabajamos muy bien en conjunto en contra de grandes luchadores pero creo que aquí vale más la experiencia así es muy contento de trabajar con el señor el tejano ya habíamos tenido la oportunidad de trabajar también aquí en la arena Nessa como cuarteta desgraciadamente también supernova por tiempos de vuelo no se le retrasó el vuelo ya no pudo llegar pero saben que siempre cumplimos como buenos profesionales tenía una lesión me mermé nuevamente pero ustedes saben que yo siempre me entrego al 100 y gracias nuevamente gracias dimos una buena lucha así es somos luchadores preparados no somos luchadores hechos al vapor y con la experiencia que tiene aquí el señor tejano vamos a llegar lejos creo que somos de las mejores facciones que hay ahorita tenemos el porte tenemos el talento y vamos con todo ya te tocaba hacer parte del líder el líder nato de una facción que pudiera llegar lejos y enfrentar a grandes rivales la verdad es que creo que aquí no hay liderazgos todos trabajamos en conjunto para un bien común como lo habíamos comentado los mexicanos son una extensión de la sangre tejana supernova y el tejano trabajamos a la parra al igual que ellos entonces aquí lo importante es agradar al público sin importar cuál sea el liderazgo para la sangre tejana y los mexicanos pues nada más y nada menos ahí están los hechos y vamos por más vamos por el legado bagner también antes el legado bagner que se vayan formando hay cosas importantes muchas sorpresas espérenlas pronto porque tiene algo bueno para la lucha libre nacional muchas gracias